La Comunidad Francesa Pues sí Pero eso es fantástico Estamos encantados ¡Cómo me alegro! ¿Cómo logra gestionar tanta felicidad? ¿Logra mantener los pies en la tierra? ¿Sabéis dónde está Henry? Creo que ha ido a ver a los niños ¿Aún estás despierta? Pues sí, ya lo ves Cariño, no es la primera vez que me absorbe el trabajo Eso seguro Te siento muy lejos Hacemos cosas cada uno por su lado Estoy aquí, estoy contigo ¿Seguro que tu mujer no sospecha nada? Todos los padres hemos recibido un email de la maestra de Maló Que no era para nosotros ¿Eso quiere decir que tiene un lío con algún padre del colegio? Me pregunto quién será el afortunado ¿Sabes Maló? Tu padre y yo nunca nos separaremos ¿Te rompo los planes? No, no, para nada ¿Sólo te interesa eso? ¿El prestigio? ¿Las apariencias?